de los indefinidos, ¿no? Dice que no lo entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Que son indefinidos. Si yo te digo, este ratón, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Y si te digo, ese ratón también, te digo, aquel ratón también. Los indefinidos te sirven para indicar cosas de las que no sabes la cantidad o sabes la cantidad pero no sabes qué número es. Por ejemplo, si yo te digo no hay nada de leche te estoy diciendo que no hay leche. Ya está. Es indefinido en realidad no es tan indefinido, ¿no? Porque el número lo sabe. Hay cero leche. Ahora, si te digo, hay algo de leche, no te estoy diciendo cuánto hay te estoy diciendo que hay pero no te digo cuánto ¿vale? Si yo te pregunto, ¿hay algo de leche? Sí, pues ya no tengo que vas a comprar ¿vale? Ahora si te digo hay un poco de leche te estoy diciendo algo pero no te estoy diciendo la cantidad exacta no te estoy diciendo si hay un litro, dos litros o tres litros o un tetravi medio vacío hay un poco por lo menos lo suficiente para que te eche un café pero tú no lo sabes Ahora si te digo, hay mucha leche tú sabes que hay cantidad que no se te va a gastar pero no sabes si hay seis, siete, ocho litros pero hay mucha ya está, tú sabiendo que hay mucha es suficiente por eso son indefinidos porque no te dicen qué número es son a la buena de Dios hay varios alumnos ¿qué estoy queriendo decir cuando digo que hay varios alumnos? hay unos cuantos que no son dos hay yo que sé no sé cuántos son pero hay varios unos cuantos pero no quiero decir la cantidad porque a lo mejor no la sé y si digo hay bastantes alumnos quiero decir que son suficientes hay unos cuantos ¿vale? estos son los de cantidad hasta aquí uno